Ok, ya destruimos a los dos destroyers. Me costó mucho de lo que debería, pero bueno, ya. Wow, cuidado. Wow, cuidado porque esto te puede aplastar. Corre, corre, corre. Oh. Eso estuvo muy cerca, por dios. Casi me aplastan. Ok, ahora Hay que destruir todo el mecanismo De defensa de Tripticon Wow, es como dinosaurio Si, te estoy destruyendo todo Mientras estás destruyendo miles de autobox Anda allá en Iaphone Wow, hay que irnos Vámonos Me picó su encía O su polmillo Si, estamos en realidad Estamos dentro de esto Y esto ya lo verán después No, 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 no Si, te has venido a los autobox Si, te voy a ser un enemigo de destruyente ¿Qué va a tomar con este tipo? ¡Sylvamote! ¡Está bien, está bien! ¡No estamos terminados con ellos! Está en camino hacia Iaphone Se va a estrellar justo ahí Para justo para atacar Lo cual no es bueno Porque va hacia Optimus Prime Así que hay que atacarlo Y que no llegue justo en el impacto Wow, misiles ¡Cuidado! ¡Au! Quería esquivar, a ver Cuidado con su rayo láser Su cañón de plasman Más bien ¡Au! ¡Au! No me destruyó tanto ¡Ay! Por un segundo pensé que me había golpeado ¡Ey! ¡Ya! Tus deseos Por ahora No es caer justo Hasta ellos Listo 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 Si, vamos a grabar Luego, luego después de una Épica misión Finalmente Ha llegado el momento Para el siguiente episodio Hacer la última Misión de este Juego La batalla final contra Tripticon, ahora Optimus Prime, ahora Depende mucho de él en querer Ayudar a todos Así que hay que derrotar a Tripticon Pero eso será para el siguiente episodio Así que bueno Espero que les haya gustado mucho este video Comenten, suscríbanse, denle like Y yo les veré en la próxima Chao